Un feliz inicio de semana. Para mí los lunes es un día nuevo, una semana nueva y para mí es una semana de nuevas oportunidades. Así que nada, quería contarles y compartir a todos ustedes dos anécdotas que me pasaron el día de ayer. Bueno, pues el día de ayer estuve en Jockey, en una sesión de salsa y bachata en Alcorcón, que se lo recomiendo a todo el mundo, que está muy bien. Se me acercó un hombre que estaba con su mujer bailando y me dijeron, oye, ¿tú eres Madrid Timbera? Y yo, claro, me quedé sorprendido. Le dije, sí, ¿qué pasa? Cuéntame. Y nada, simplemente él quiso compartir conmigo que hace un mes y medio más o menos se inició en el mundo del baile, gracias a uno de los videos que dio de nosotros en YouTube. Y wow, yo me quedé sorprendido, ya que él me contó que él sentía mucha vergüenza al bailar y al vernos a nosotros bailando por las calles libremente, parece ser que él le agrió la mente, ¿no? Le agrió la conciencia y se animó a bailar. Así que gracias a él, sobre todo, ¿no? Por contarme y por compartir conmigo su experiencia, ya que para mí eso me da una motivación y ganas de seguir haciendo lo que realmente me gusta, que es bailar. Y otra anécdota que quería recalcar era que cuando llegué a la sesión, DJ Ruth B. cogió y me dio la bienvenida. Así que nada, para mí esas cosas me motivan y me elevan. Todo ese fuego que tengo dentro me anima y me impulsa a seguir con mi locura Timbera. Hoy leí un comentario muy curioso en YouTube de un chaval que vive en Londres. Me dijo que al ver nuestros videos parece ser que le queda claro que aquí en Madrid no hay trabajo ya que nos la pasamos bailando y ahí en Londres solamente la gente baila los fines de semana. Nada, simplemente quería contestarte aquí por medio de este, no sé, haciendo este video. Quería decirte que yo pienso que la sociedad está equivocada, ya que realmente la vida... Yo pienso que la vida es una sola y la mayoría de las personas pasamos nuestra vida trabajando y haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Que siempre esperamos el fin de semana o tener dos días libres, un día libre para hacer lo que realmente nos gusta. Y yo soy de las personas que estoy rompiendo esquemas y bailando cuando a mí me apetece, ¿sabes? Yo soy cocinero, trabajo cinco días a la semana y uno de los días... Uno de mis días libres lo dedico a hacer lo que me gusta, que es bailar, aunque ahora lo estoy haciendo más a menudo. Así que nada, simplemente quería decirte, ¿no? Que respeto tu comentario, pero que yo te doy un consejo, ¿no? Bueno, el consejo que te doy es que lo hagamos al revés. Le dediquemos más tiempo a lo que nos gusta y... O si tienes la oportunidad de trabajar en tu profesión, ¿no? En lo que a ti te gusta, pues bien por ti, pero muchas de las personas realmente nos la pasamos trabajando en lo que menos nos gusta y haciendo las cosas que nos gustan un día o dos. Así que nada, no me quiero enredar. Así que nada, un saludo para toda la gente y próximamente voy a hacer... Voy también a estarles compartiendo videos en este formato, ¿vale? Un saludo para toda la gente de Madrid Timbera.